La iniciativa Remando a Nueva Gadeira se desarrollará este sábado en el río Iro a las once y media, de forma totalmente gratuita, dando comienzo a la altura del Parque de las Albinas, y saliendo río arriba, se llegará a la altura del yacimiento fenicio para luego volver. Así lo han anunciado la primera teniente de alcalde, Ana González, y las representantes de Novo Jet, Marta Garat y Lucía Cantero. Si el mar fue el camino principal para los fenicios, los ríos fueron los caminos secundarios. El río Iro, en época antigua, desembocaba en las proximidades del Cerro del Castillo, que se encontraba próximo a la costa y se elevaba sobre un promontorio. Por ello nace este evento, que consiste en un recorrido con distintas embarcaciones a remo desde el centro náutico de las Albinas para pasar por dos de los hitos de Melcar de la Agricultura, el aceite y el vino, y avistar los hitos del Hogar y de la Defensa, así como el segundo mirador sobre el Cerro del Castillo. Esta actividad se encuadra dentro de la EDUCI y relacionada con la nueva Alameda. Estamos hablando de un recorrido desde el centro náutico de las Albinas y llegaremos hasta las inmediaciones del Cerro del Castillo, a la altura del río Iro, a la altura del Cerro del Castillo. Estamos recorriendo prácticamente, o estamos rememorando, pues el camino que los fenicios que llegaron a nuestras costas siguieron hasta adentrarse en tierra, tierra adentro, y llegar al Cerro del Castillo. Es un evento relacionado con la cultura, es un evento relacionado con nuestra Alameda, con nuestro proyecto estratégico de la EDUCI, y es un evento relacionado también con el deporte, al deporte náutico, que por eso colabora con nosotros la empresa Novojet, en la que ahora después Marta explicará un poco cómo son las inscripciones y demás, pero en el que queremos dar a conocer que es una actividad, es gratuita, las plazas son limitadas, pero bueno, estamos hablando de que aquellas personas que quieran participar y no tengan, pues no sé, el kayak, la piragua o cualquier elemento, porque estamos hablando que es un evento para todos los públicos, no hay que tener ninguna nociones básicas de nada, simplemente tener ganas de pasar un rato y de aprender, y de pasar por todos aquellos hitos, como digo, fenicio, pues habrá 80 participantes que si no tienen el material deportivo, pues se pueda proporcionar por parte de la empresa Novojet, y todo aquel que tenga algún elemento de flotación para navegar a lo largo del río Iro, pues también lo puede hacer con sus elementos personales, esto lo que estamos hablando de actividad gratuita, y para todos los públicos, el material, si no lo tienen a través de la empresa Novojet, y bueno, todos los participantes tendrán un obsequio de recuerdo por haber, bueno, pues formado parte de esta actividad, y también serán premiados aquellos que vengan caracterizados, bien de Tartesos o bien de Fenicio, tenemos la colaboración también de la Asociación Castillo de Gerión, que van a venir caracterizados, y también de Dragon Bot, que nos va a acompañar en esta actividad. Incidir en que es una actividad gratuita, que no hace falta experiencia ninguna, estamos en un lugar seguro, no hay corrientes y no hay olas, entonces, aunque no hayas cogido nunca un kayak, puede venir la familia al completo, y que no tiene ninguna dificultad, nada, con el tema de la caracterización también, al que venga caracterizado, tanto de adulto o de niño, cuando terminemos, pues ahora contaremos con un premio para ellos, y bueno, darle las gracias a la Asociación Castillo de Gerión, como has dicho, por la labor que realizan, y por el punto cultural y de historia que le van a poner al evento, aunque sea un evento para pre-inauguración de la nueva Alameda, también acabamos de inaugurar el Centro Nueva Gadeira, entonces, es una oportunidad única de unir estos dos eventos tan importantes para Chiclano. Las personas interesadas pueden obtener más información y hacer la reserva en el correo info arroba novojet.net y en el teléfono 644-790-572.